El programa Chincha en la historia 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 Nos encontramos con Edgardo Guayanca Salinas Él también está presente en este segundo festival del libro Aquí en homenaje a Pedro Mosés Díaz Flores Don Edgardo, nos puede comentar acerca de la obra que usted también está presentando en este festival Con mucho gusto Lo importante es que soy chinchano, soy pardino De la promoción justamente de Toto Díaz Y este libro narra experiencias de más de 40 años de experiencia en la parte laboral He trabajado, gracias a Dios, en empresas con población de 10.000 trabajadores, 8.000 trabajadores Y lo que me permite poder negociar El título de mi primer libro se llama El factor ausente Que es el factor humano que falta en las empresas Se olvidan de que el trabajador es lo más importante en una organización Que el trabajador es la piedra angular Sin trabajador no hay empresa Y este segundo libro es el capital humano, el éxito de las empresas Que viene a hacer lo mismo Y darle la importancia al trabajador Identificarlo como si fuera su propia familia ¿Nos podría comentar un poquito acerca quizás de su experiencia como estudiante del Colegio Pardo? Quizás alguna anécdota Bueno, como pardino Lógicamente nunca olvido uno de sus profesores Como muchacho Yo viví incluso al costado del Colegio Pardo El chalecito que está al costado Y a la hora del refrigerio Todos nos íbamos a tomar desayuno en mi casa Pero cuando regresaba El profesor Bermúdez que le decíamos Culeco Nos agarraba palazos Y después he tenido el gusto de ser brigadier Con amigos de promoción Como Jorge Paredes, Oscar Sumar Toto Díaz Carlos Modenezi, Alberto Rossi Un grupo Juan Betancur Un grupo selecto Y gracias a nuestros profesores Nunca vamos a olvidar que gracias a ellos Somos lo que somos Muchos profesionales Salimos de ahí Excelentes profesores Donde existió un respeto Y un amor al colegio Como que hasta ahora lo tenemos Don Edgardo, ¿y qué opina Sobre este homenaje Que se está realizando A intelectuales chinchanos? Es muy importante que conozcamos la obra Pues de muchos escritores Que han aportado Y siguen aportando La educación y la cultura Así es Mira, ahora que estoy viendo Incluso Juan Belí Granda Chinchano Que también está a nivel nacional Internacional Es un chinchano mayor que yo Pero en este momento Se está premiando a Toto Porque es un escritor Chinchano Identificado Continuamente Está apoyando Todo lo que es la obra La literatura La educación La juventud Creo que eso Hay que incentivar A través de los medios De comunicación Llegar a los jóvenes Hoy día los jóvenes Ya no leen libros Se ha perdido ese arte de leer Porque hay el internet Lo que sea Pero en internet También están los libros Las obras de personas Que escriben Son historias Que lo dejan Como una herencia Para las personas Que no lo vivieron O sea, nosotros vivimos Por ejemplo La época difícil Del terrorismo Yo tuve que emigrar A Estados Unidos En una época negra Difícil Pero el Perú Sigue adelante Gracias a Dios Y las experiencias Están ahí Para seguir adelante Y sacar adelante A las empresas Por muy grandes O muy pequeñas que sean Muchas gracias Don Edgardo Y un saludo Para los amigos Del programa Chincha la Historia Gracias amigo Está bien ¡Gracias! 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 Con Don Pedro Moisés Díaz Flores Él es homenajeado El día de hoy En el segundo Festival Regional Del Libro Aquí en el Distrito Coloneo Don Pedro Bienvenido al programa Chincha la Historia Gracias Carlitos Tú como siempre Muy perspicaz En esta situación De hacer propalar La cultura A través de tu Especial medio Don Pedro Usted tiene diversas obras Que ha publicado Pues a través De estos últimos años Quisiera que nos dé a conocer Cada una de ellas Para conocimiento Del público De los estudiantes Especialmente En la provincia de Chincha El primer libro Que he editado Son los Telúricas Dicciones En una extensión De 2.500 libros Que son los únicos Que me quedan de muestra Y son de cuentos Artículos periodísticos Historia de Chincha Hay varias cosas interesantes Que para la juventud estudiosa Para la niñez Les puede servir Sobremanera ¿Qué otra obra? Luego salió El gato del ordelano Que es una novela Que habla acerca De la indiferencia De los poderosos Ante la necesidad Y el hambre del mundo Es una novela Es una novela Muy especial Porque como dijera Mi gran amigo Y crítico literario Nicanor Apolay Almeida Tiene una duplicidad De enfoques A través del trayecto De las escenas De cada uno De los capítulos Entreverando Lo que es el presente Con el pasado Es muy bueno En cuanto se refiere A lo que muchos luchadores sociales Hicieron por el Perú Y la equidad En cuanto se llama A los valores Y a lo que necesita el pueblo A la justicia social Pero también tenemos Ilustres joyas del ingenio Es un Compendio de Todos los escritores Chinchanos En cuanto se refiere A poesía Ilustres joyas del ingenio Porque son Verdaderas joyas Que se pierden De conocer Los alumnos Y estudiantes Universitarios De repente Porque conocen De autores Extranjeros Conocen de autores Que no vienen Al caso mencionar Pero Que lo van a Sobreestimar Y cosa Que parece Irreal Pero es así Nosotros tratamos A través de esta obra De rescatar De las arenas Vergonzantes del olvido Estos grandes escritores Que A través del tiempo Se han hecho Conocedores Y merecedores De grandes elogios Un fulgor En las tinieblas Un fulgor En las tinieblas Es un conjunto De décimas Más de 300 décimas Que tengo A bien publicar Y con una explicación Un exégesis De lo que es Cómo se elaboran Cómo se redactan Cada décima Utilizando la poesía clásica Que es La reina de la poesía La décima En cuanto a la rima Métrica Y ritmo Aparte de lo que es La melodía Que encaja En cada una De estas Estrofas De las décimas Don Pedro Justamente acerca De las décimas Nos podría De repente Comentar Brevemente Cómo usted Realiza Esas composiciones ¿Qué técnica Utiliza? La técnica Desde hace 500 años Que utilizara Vicente Martínez Espinel Es Infallable Todo decimista Siempre repite Lo que es Esa fórmula De A BBAA CCDDC Es la fórmula Que va a repetirse A través de Todos los ponentes De la décima Desde hace 500 años Vicente Martínez Espinel Fue El que Venciendo En concursos De esa época A los más grandes Lope de Vega Cervantes Tirso de Molina Los grandes De la literatura De la edad de oro De la literatura española Fueron Dejados de lado Gracias al arte Y la fórmula Que se impuso Que fue la de Vicente Martínez Espinel Y de allí Es que se denominan Las décimas Espinelas Pedro ¿Cuántas décimas Ha usted creado? Bueno Hasta ahora En la actualidad Sigo haciendo Una o dos décimas En cuanto a Cuatro estrofas Diarias Cuando a uno Se le Prende el foco De la inspiración El estro Es el que va Dando Cabida A que las letras Se impongan Y se conformen Cada estrofa Y ellas a la vez Forman el poema Y al menos Participo en varios grupos De poesía De literatura Que me felicitan Por esta Elucubración Por esa Especial didáctica Que hay Porque son Décimas de enseñanza ¿Algunas décimas Que usted recuerde ¿Qué títulos Por ejemplo? A mi patria Es una de las Más hermosas Que he podido Realizar Cuando dicen Quiero que el mundo Comprenda Lo hermoso Del decimar Porque este Penoso andar A veces no hay Quien lo entienda Que en faena Sin prebenda Satisfacción No se ubica Porque con lo que Uno predica Solo se alimenta El alma Con víctores Y unas palmas Que ni el sabio Esto lo explica Quiero que el niño Y el viejo Encuentren La paz cercana Que En un cercano Mañana El horizonte Azulejo Les quite Ese aire Perplejo En rostros Y corazones Quiero elevar Mil pendones Y que al viento En todas partes Los rojiblanco Estandartes Desborden Las emociones Y así siguen Tres, cuatro Estrofas más Que son hermosas En cuanto se refiere Al amor A la patria Lo especial De La Edísima Es que No es solamente Sarcástica Irónica O de Picardía Sino que también Señala La apertura Del amor Hacia La persona amada Hacia la tierra Que te vio nacer Como también He elaborado Una chincha Y al Perú Que es A mi patria Que es La que He declamado Dos estrofas En estos momentos Precisamente Acerca de La provincia De Chincha También tiene Algunas composiciones Si Cantidad De ellas Lo que pasa Con nosotros Los que escribimos La poesía Es que es Imposible Que nos podamos Aprender Memorizar Cada una De las Invenciones Que tenemos Esas creaciones Sabemos Que son nuestras Cuando alguien La comienza A Parece mentira Pero es una cosa Extraña Porque apenas Alguien comienza A decir Ya tú sabes Lo que sigue Pero para que te acuerdes Como se inicia Es un poco difícil De eso son Es un arte especial El don que tiene Daniel Rubén Valenzuela Román O Antonio Silva García Es una cosa Percepcional Porque ellos Tienen en su mente En su alma La décima Tan metida Que en el momento Que quieren Se meten A un contrapunto Y Enaltecen Lo que es Esta poesía La reina De la poesía Que es la décima Pedro ¿Y cómo hace usted Para poder componer Apenas le llega La inspiración Anota en algún cuaderno En una hojita La única Que me quita Mi inspiración Es mi señora Porque me corta La inspiración Me dice Anda barre Anda lava Mentira Es decir Ella es más Mi crítica Del arte Siempre que me dice Parece que esto Es así Y ahí voy yo Avanzando Lo importante Es que Siempre Hay una persona Que te tiene que Ir apoyando En lo que es Centrar bien Esto que tú haces De primera intención Es como una Estructura De una casa Que levantas Si tienes que Dar una buena Bañada A la pared De cemento Para que salga Exacta Así es El final Siempre es Una elaboración Una práctica Constante Que tenemos De utilizar Pues esto Que se llama La verdadera Poesía clásica ¿No? La poesía clásica Se refiere A que tenga Métrica Rima Y ritmo Cuando nosotros Hablamos de Métrica Es la medida Que tiene Cada verso Ocho Octosílabos Tiene que ser Cuando hablamos De rima Tiene que ser Esa fórmula Milagrosa Que inventó Espinel Y que dice A B B A Te cambiaste La chancleta Eta Por zapato Taco Aguja Aguja Y tu cabeza De bruja Aguja La amarraste Con peineta Eta Por no engordar Sigues dieta Ahí está A B B A Y esta flasca Yocicona Imitando a tu patrona Ona Ona Has aprendido a fumar Hasta en el modo De andar Ar Ar Ocho Y nueve Como has cambiado Pelona ¿No? Entonces esa es la rima La métrica La medida De octosílabos Y el ritmo es Cuando Aplicas Te cambiaste La chancleta O sea La tercera O la cuarta Y la séptima Son las sílabas tónicas Y ahí viene el ritmo Por zapato Taco Aguja Y tu cabeza De bruja La amarraste Con peineta O sea Siempre el autor No es que vaya A colocar cualquier palabra Tiene que ser Una palabra Exacta Que moldee Esa Sílaba tónica En la tercera O cuarta De cada verso Para que dé el ritmo Y cuando dices tú ¿Por qué el ritmo? Porque el ritmo Le da musicalidad Le da cadencia Le da Melodía ¿No? Al poema Y entonces dice En el ritmo Te cambiaste la chancleta Por zapato Taco Aguja Y tu cabeza De bruja La amarraste Con peineta Por no engordar Sigue dieta Y esta flaca Y hocicona ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Sale el ritmo Al instante Porque es una Poesía bien hecha Todas las poesías Pueden ser Cantadas Y los argentinos Los chilenos Hacen Esas Glosas ¿No? En una cantata Así Parece imposible Pero la hacen De una forma Pero Ya Común Con su guitarrita O su charango Y van ahí avanzando En lo que se llama La Poesía cantada Que antes era así Al comienzo de los siglos Del idioma español En el acto Y de la iglesia Los Juglares Se encargaban de Cantar ¿No? Su poesía Cantadas Era Después vino ya La escritura Del castellano De muchos años Del siglo XI Con el mío Sí Pedro ¿A qué edad Usted inició Esta etapa De escritor Y de repente Algún profesor Alguna persona Lo motivó A que iniciara En este arte? Claro He tenido El orgullo El honor De contar Con uno De los más grandes Planteles En el pardo De poetas Escritores Como Luis Canepapacha Rubén Martínez Puicón Antonio Galvez Roncero Entre otros Del pardo Ha sido Un colegio Aseccional Para mí Porque en ese Entonces Se aglutinaron Una Playa De Profesorados Un plantel Pero excepcional De muy buenos Profesores Hasta el momento Son conocidos Reconocidos Como uno De los más Grandes Escritores Antonio Galvez Roncero A la altura De Julio Ramón Ribeiro ¿No? O así como También podemos Contar A nuestro Gran escritor Abraham Valdelomar Que vivió Acá en Chincha También Murió a los 31 Años Pero a esa edad Si hubiera vivido Más años Hubiera sido Más grande Hasta premio Nobel Y hubiera sido Más grande Que el mismo Julio Ramón Ribeiro Que son los tres Que se pelean En la literatura Contemporánea O de la generación Del 50 Los tres Que se pelean Ese sitial De los mejores De los escritores De nuestra patria Pedro Están realizando Diversas actividades Culturales Anea Chincha Y Anea Ica También ¿Como cuáles Están realizados En estos Últimos años? En la plaza De armas De Chincha Utilizamos Toda la Anea Región Utilizamos No Trabajamos Toda la Anea Región Ica Con todos Sus representantes Para poder Realizar Una Exposición No solamente De escritores Sino de Pintores Escultores Ceramistas Artesanos Y después De esa exposición Que duró Como seis horas Vienen también Artistas Cantantes De la Anea También de cada lugar Decimistas Oradores Vienen Declamadores Es decir Es un conjunto De todas las artes El conjunto De artistas Que reúne La Anea Es Inimaginable Por eso Le solicito Públicamente Acá A mi gran amigo José Luis Para que Se atreva Al reto De pertenecer A la Anea Para que pueda Dirigir los pasos Porque nosotros Ya somos Aves de paso Nosotros estamos Ya en el borde Del abismo Como le decimos Y tienen que Quedar Los más jóvenes A que dirijan Esta institución Que mañana Más tarde Puede quedar En el olvido También Y así es que No tiene gente De ese espíritu Y pujanza Como la de José Luis Pedro En esta oportunidad Han participado También Otros artistas Escritores Artesanos Inclusive Aquí en Pueblo Nuevo Si Estamos aquí Con el señor Héctor De Grosio Prado Que tiene La primera Sitial Allá De Sillas Mesas Sombreros Todo ese Junco Totora El artesanal La Anea Tiene Una invitación Internacional De El estado De Guerrero En México Y este año En noviembre Estamos viajando Con 15 representantes De Ica Hacia México En un intercambio Intercultural Para poder exponer Todo nuestro arte Desde escritores Pintores Ceramistas Escultores Artesanos Estamos nosotros Yendo A nivel Internacional Ya En Ecuador También en agosto Estamos presentes El año pasado Hemos participado A nivel internacional También en México Es decir Estamos haciendo Una labor Que antes Nos parecía imposible Ahora ya Le estamos realizando ¿Cómo se siente Don Pedro Con este homenaje Que le están rindiendo? Bueno Emocionado Con bastante Orgullo De que Haya tanta gente Que Que puede Reunirse En este Arte O en este aspecto Cultural Para poder reconocer A un humilde Representante De la escritura O de la cultura De Chincha Y poder decirles Que no es nada Fácil Pero tampoco Es tan difícil Porque según Lo que uno quiere Lo consigue Y todo Consiste en Tratar de hacerlo Tratar de llegar Don Pedro Finalmente Un mensaje Quizás A la juventud Y a la población Chinchana Para seguir Promoviendo Pues La educación Y la cultura Aquí en la provincia Y en la región Ica Creo Gracias a ti Carletos Que Haces llegar Todo este aspecto Cultural A toda tu audiencia Y espero Que comprenda Todo el pueblo Chinchano Y la región Ica Y a nivel nacional A donde llega El medio Para que Puedan entender Que nuestro afán Es pura Y llanamente Cultural No existe Otro afán Nosotros somos Una institución Sin fines de lucro Y va Y valemos Por lo que Demostramos Y demostramos Siempre A través De nuestros Pasos La cultura Está por delante De todo Muchas gracias Don Pedro Y felicitaciones Gracias a ti Carlitos Ha sido un gusto Un saludo 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 Un saludo